¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy TvP y estamos en una nueva noticia Con indicios de The Last of Us 2 Atentos, si eres de esos fans Que está deseoso de saber algo Nueva información sobre el título de Naughty Dog Atentos, porque durante los próximos segundos Os vais a hypear Porque la información es mínima, sí, lo sé Y es lo que hay Pero es lo que hemos podido descubrir Atentos, porque Pues bueno, una página web de Gaming Vault Informa que el pasado 28 de diciembre Sony ha registrado una nueva canción Normalmente suele hacer esto Cuando está en proceso productivo, ¿no? Y quiere, pues asegurarse que ese título Pues sea exclusivo de... Que esa canción sea exclusiva, ¿no? De cierto título, ¿no? Pues bueno, Gaming Vault informa Que la canción Dates Gone Que es algo así como días pasados En la traducción al español Pues bueno, se relaciona muy fuertemente Con la secuela de The Last of Us Pues bueno, muy fuertemente, ¿no? La verdad es que Las redes se están revolucionando Respecto a este sentido Naughty Dog ya sabéis que se encuentra En pleno proceso productivo De uno de sus grandes títulos del año Como es Uncharted 4 Pero, pues bueno, la verdad es que A medio o largo plazo Se les va... Una vez ya saquen Uncharted 4 Pues tienen, pues bueno Todas las facultades para pensar En que The Last of Us 2 sería El próximo título De que se pongan, ¿no? A trabajar La verdad es que a falta de confirmación oficial Hace un tiempo, recordad, ya os contaba Que, pues bueno En su momento North Rectificaba cuando hablaba De The Last of Us 2 Diciendo que no sabía Si se estaba haciendo Pero al final Si se supo Que, bueno Que sí que se está Rectificaba, ¿no? Por decirlo un poquito, ¿no? Como pidió disculpas A los fans de The Last of Us 2 Porque de verdad No lo sé Esa... No sé... Bueno, dijo que sí que se estaba haciendo Pero que después dijo Que no lo sabía Si se estaba haciendo, ¿no? Vamos, para no hacernos un lío Un lío, ¿no? Recordemos que North Nolan North Era el que pone la voz A Nathan Drake, ¿no? Original Y entonces Y filtró en su día Que The Last of Us 2 Estaba en desarrollo Y luego, pues rectificó En un movimiento un poco extraño Así que Nuevas pistas Y aquí las tenéis Gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente